En ocasiones nuestras semillas no germinan. No germinan y es porque hemos cometido errores a la hora de hacerlo. En este vídeo te voy a hablar sobre los 7 errores fatales por los cuales tus semillas no germinan. Estamos en el canal de Fruits y Mariposas. Si todavía no te has suscrito a este canal para ahora mismo el vídeo, suscríbete. También quiero decirte que me des un me gusta a este vídeo porque para ti es totalmente gratis y así no te pierdes futuros vídeos sobre plantas, mariposas, sabores, insecticidas, etc. Y a mí me ayudas mucho. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver por qué no germinan las semillas. En ocasiones nos preguntamos ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cuál es el problema? Y no sabemos lo que ocurre. Bueno, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo para descubrir cuáles son todos estos errores. Empezamos por el primero de los errores. Tiene que ver con la elección del sustrato. Este es un tema importante. Muchas veces no nos centramos en el sustrato como tal. Y cogemos el sustrato viejo que teníamos por casa, incluso el del año pasado, de restos de otras plantas, y que no tiene nada de nutrientes, o cogemos sustratos de macetas viejas. Eso es. ¿Veis ahí las imágenes? Pues no, esto es un error. Este es un error muy importante ya que cuando vayamos a hacer nuestros semilleros, ya sean de árboles o de plantas de huerto, deberéis añadir tierra nueva y además tierra indicada para semilleros. Por ejemplo, podéis poner, si queréis hacerlo en casa, 50% de sustrato universal. Además un 30% de compost para darle muchísima esponjosidad. Y luego también le daría un 10% de arena y otro 10% de fibra de coco. Esta mezcla tiene muchísimos nutrientes y también va a tener un buen drenaje, pero a su vez va a conseguir como que la tierra esté esponjosa y que retenga bien la humedad. Vale, bueno, vamos por el siguiente error. Otro de los errores que solemos cometer y por eso no germinan nuestras semillas, es la temperatura del semillero. Si hace frío, no podéis hacerlo fuera. Y tampoco cuando hace muchísimo calor. Hablo muchísimo calor, pues en las zonas donde hay más de 30 grados. Podéis hacer invernaderos caseros y que los podéis tener dentro de casa, dentro de un maraje o en alguna zona donde estén más o menos protegidos de estas temperaturas que os llegan. El siguiente motivo por el que no germinan las semillas de nuestro semillero es la cantidad de semillas que colocamos en nuestro semillero. A veces por cada agujerito colocamos solamente una semilla. No coloquéis nunca solo una semilla, colocar de 3 a 4 semillas por agujerito, por semillero, que eso os garantizará un buen resultado. Otro de los errores que solemos cometer es hacer un agujero muy profundo para enterrar las semillas. Y resulta que de esa manera muchas de ellas no consiguen salir. Así que toma nota, si tenéis una semilla, calcular el doble del grosor para enterrarla bajo tierra. Quiero decir que si tenemos una semilla de un centímetro, deberéis de enterrar a 2 centímetros de profundidad. Espero que os haya dicho, que os haya quedado claro. Vamos a por el siguiente de los errores que solemos cometer con el semillero. Se trata del exceso de agua. Por eso, si colocamos las semillas en una servilleta de papel de cocina, pero controlando la humedad, todo irá mejor. Pero si la dejamos toda chorreando de agua, pues entonces lo que podemos hacer es estropear nuestras semillas. Entonces, a esa servilleta, por favor, estrujarla bien para que pierda la humedad sobrante. Ya que si os pasáis con el agua, seguramente se acaban pudriendo y si las ponéis en un semillero, también ocurrirá lo mismo. O sea, no les echéis demasiada agua. Por eso también tenéis que tener en cuenta que los semilleros tengan un buen drenaje y cuando pongáis una semilla en una servilleta, aplastadla bien para que salga el exceso de agua y así vais a evitar la apurrición. Cuando notes que está un pelín seco, tampoco lo dejéis secar demasiado, no dejar secar mucho. En cuanto está un pelín seco, ahí debéis de regar. ¿Vale? Bueno, vamos por el siguiente de nuestros errores. Seguramente que a muchos de vosotros os ha pasado. Es la falta de sol. Es decir, dejar los semilleros a la sombra solo cuando están germinando. Pero una vez esto haya sucedido y las plantas han empezado a brotar, como se ven las imágenes, los semilleros necesitan luz para poder crecer, coger fuerza y desarrollarse. Y llegamos al último de los errores que solemos cometer al germinar nuestras semillas y es no guardar las semillas correctamente de un año para otro. También es recomendable que las semillas tengan, que no tengan muchos años, porque si tienen muchos años y están viejas, es motivo por el que no os puedan germinar. A ver, la forma correcta para guardar las semillas es hacerlo en bolsitas de plástico cerradas herméticamente, también en botes de cristal o incluso hasta en el propio sobre de las semillas que hayáis comprado en el supermercado. Le dais dos o tres dobles y lo cerráis bien con una pinza o lo sujetáis con alguna cosa. ¿Veis las imágenes como os enseña la bolsita? Bueno, ahí ponéis un trocito de celo y con eso ya servirá. Recordad que debéis de guardarlas en un lugar seco y a temperatura no demasiadas extremas. Dependiendo de la variedad de la semilla, pueden durar de un año hasta tres o cuatro años, pero pasar este tiempo no os recomiendo que ya las utilicéis, porque seguramente no vais a conseguir germinarlas. También hay un truco para reconocer las semillas buenas. Después de que las tienes varios años guardadas, cogéis un vasito de agua, echéis la semilla en el agua y normalmente las que flotan no son aptas para germinar. Las que se hunden sí lo son. Bueno, aquí finaliza el vídeo. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Espero que no cometas más errores con tus semilleros a la hora de germinar semillas. Recuerda que si te ha gustado este vídeo y todavía no te has suscrito, que es gratis y te puedes suscribir ahora mismo. Un saludo y te espero en el próximo vídeo.